Jacqueline López, quien llevaba más de 5 años luchando por su vida contra un cáncer de seno originado, según análisis médicos, por la silicona industrial contenida en los implantes PIP que la mujer se había colocado, perdió la batalla debido a que el tumor maligno le hizo metástasis en su médula, pulmones y cerebro. Sí, eso fue una lucha larga, difícil, tremenda para nosotros, para la familia. Nosotros somos una familia de cuatro, éramos cuatro integrantes, mi esposa, mi persona y mis dos niñas, dos niñas pequeñas, una de 10 y una de 16 en este momento. Sí fue algo muy difícil, fueron varios años en esta lucha, finalmente le pudo la enfermedad. Según estadísticas de la Fundación H2O, que se encarga de luchar por los derechos de las mujeres víctimas de los PIP, se estima que en el Valle del Cauca hay más de 15.000 afectadas por estos implantes, por lo que desde hace dos años se radicó una demanda contra el INVIMA, organismo nacional que permite la entrada de estos productos al país. Y pues a la final no es tanto por la demanda, sino porque la gente que está afectada por eso, pues necesita una solución, necesita que les colaboren con eso, porque esto afecta no solamente a la persona, sino a la familia en general. Actualmente el Tribunal Superior de Cali, en donde está instaurada la demanda contra el INVIMA, solicitó unos estudios químicos a Francia, para que con base a estos resultados inicie el estudio del caso. Mientras tanto, don José espera que la atención médica a las afectadas no retarde como le ocurrió a su esposa. De esa manera se evitarían más muertes por estos casos que aún no falla la justicia.